Con esta mañana del día de hoy, estamos en vacaciones Ya salieron todos de vacaciones, ya ustedes salen de vacaciones Ay sí, ya, ya, ya salen de la escuela también Ya, para la universidad ahora Sí, ya, muy bien Entonces, ¿quiénes juegan en este momento? ¿Tú jugaste la semana pasada? Sí ¿No tú no jugaste? Tú no jugaste, es verdad, entonces te toca a ti con Alexander Venga, venga por aquí, ok, póngase por aquí Póngase por aquí, Alexander y tú te vas a sentar Venga para acá Vengan, Jens y Kevin, chicos, venga póngase aquí en el frente, por favor Miren qué fácil es este juego Tenemos un minuto, o quizás menos Para ver quién logra explotar la mayor cantidad de globos Que van a estar más para allá, por favor, más para allá, más para allá Más para allá, perfecto Entonces, van a tomar un globo cada uno Y van a venir aquí a la silla, sentados Pop, y explotan los globos ¿Quién logra explotar más globos? Así que, por este lado, por favor, ayúdeme a contar los globos de Edward Usted me ayuda a contar los globos de Edward Por este lado me ayudan a cantar los de Alexander Aquí cuenta lo de Alexander Agarre por aquí, no vayas a hacer cosas Contamos tres, si dice Uno Dos ¡Y tres! ¡Vamos a ver quién logra más globos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero ay, ay, ay! ¡Contando, contando, contando, contando! ¡No pesa, no pesa, no pesa! ¡No le ayude! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué fue! ¡Pero ve! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién logra? ¿Quién logra? ¡Se acaba el tiempo, se acaba el tiempo! ¡Miren! ¡La de Edu lo explota! ¡Sigue, seguimos! ¡Ey, sin la mano, sin la mano! ¡Ey, sin la mano! ¡Epa! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Sin la mano, sin la mano! ¡Te queda, te queda, te queda! ¡Te queda! ¡Muy bien, muy bien! ¡Tenemos por aquí que Eduard pudo explotar la cantidad de... ¡Siete globos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Corrió mucho! ¡Sí! ¡Y los globos le corría también! ¡También! ¡También! ¡Ok! ¡Tenemos que Alexander entonces logró explotar! ¡Once! ¡Once! ¡Eh! ¡Supongo! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fueron once globos, siete globos! ¡Un aplauso para Alexander! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!